Hola, ¿qué tal señora? Buen día. Mire, estoy pidiendo un poquito de agua para bajarme mis croquetas de desayuno. Creo que me puede regalar un poco. Ah, claro que sí. ¿Pero vas a desayunar croquetas? Sí, pues ahora sí que es lo que tengo para desayunar hoy. ¿Pero es el desayuno para desayunar? Pues mire, ahora sí que es lo que me dieron y es lo que he conseguido hoy. Pues es lo que me voy a comer nada más. Me gustaría un poquito de agua para pasármelas. No, pero ¿quién te dio eso para que desayunaras? Pues es que estaba pidiendo también ayuda en otro lugar. Y ahí me regalaron este platito de croquetas. Es que no es comida para un ser humano, te digo. Más bien para el perrito que está aquí. El agua sí te la da, por todo gusto. ¿Sí me ayudaría? Sí, claro que sí. Pero las croquetas no permitiría que te las coquetas. Porque te pueden hacer daño. ¿Alguna vez has comido croquetas? Pues sí, la verdad es que ya me ha tocado algunas veces comer croquetas. Regularmente pues ahora sí que es lo que me encuentro al día, lo que me dan al día. Y pues mire, esto es lo que me tocó hoy. Solamente pido, como le digo, un poquito de agua y con eso. Te digo, alabaste, pero ¿qué te parece? ¿Te pido otra cosa? ¿No churros, papas? ¿Tacos? ¿Podría invitarme a usted algo así? ¿Seguro? Sí, claro que sí. Pero no le... ¿Qué es lo que hay que comer? Mejor un taco. Bueno, si aceptan los tacos, ¿te lo puedo cambiar? ¿Hacemos el café? ¿Hacemos el café? ¿Hacemos un café muy poquito? Pues mire, la verdad es que no suena mal. Digo, yo con hambre, pues claro que me agradarían unos taquitos. Pero pues sí, podría aceptárselos, ¿por qué no? No, 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 para nada, mire, aquí pues la espero para comerme mis taquitos. No me voy, aquí la espero. Muchas gracias. Bueno, ahora tú tomaste los trampos, porque pues tiene un buen de gente. Como te das cuenta, van a salir los de la escuela, entonces ya empezó a llegar la tienda. Pero no te vas a visitar. Ah, perfecto, no, no hay... Tienes minutos, por lo mucho. No hay problema, mire, pues aquí espero mis taquitos, sí. Porque pues no veo, permite que coma escorqueta, ¿cómo crees? Sí, digo, no, pues muchas gracias, de verdad agradezco mucho ese gesto de ayudarme, ¿no? Y de compartirme un desayuno hoy. Pues mire, ya con eso me hace el día. Creo que va a haber una feria aquí también, ¿se pone aquí en las ferias o está todo el tiempo? No, aquí está todo el tiempo. Sí. De aquí saco para alimentos a la casa. Ok. De aquí donde estoy sacando ahorita para sustento. Claro. Porque pues no puedo trabajar. O sea, tengo tres niños. Ok. Uno en la prepa, en mi escuela y en el kinder. Sí. Entonces, pues no puedo descuidar. Y ya de aquí saco un poquito, aunque sea para llevar a la casa. Y sus niños, pues dice, están en el kinder, el más pequeñito, ¿ya va a salir de aquí entonces? Sí, ya no te han recibido. Ah, qué bien. ¿Y le ayuda él aquí a vender también? Sí, también. Es muy buen vender. Qué bueno. Que se vaya enseñando para que vea lo que es bueno. Sí, sí, sí. Muchas gracias nuevamente por los taquitos. ¿Ya lleva mucho tiempo vendiendo aquí en este negocio? Sí, tengo como dos años. Dos añitos. Ok. ¿Y su esposo le ayuda también? No. No, él no. Él se desentendió de su responsabilidad. Ok. Fue con otro. Me toca a mí hacerla de mamá y papá. De sacarnos adelante. No, pues está difícil, ¿no? Tres niños y usted sola. Trabaja, me comenta, ¿tiene una hija en la prepa? Tengo en la prepa, pero no, ella nada más se dedica ahorita por estudiar. ¿Solo la escuela? Ok. Sí, porque pues a veces le dejan mucha tarea. Sí. Entonces no hay tiempo para trabajar. O trabajo o estudiar. Claro. Las dos cosas no se pueden. Sí, claro, tendrá que dedicarse bien a su escuela, ¿no? ¿Alguna vez ha pensado en poner algo más, algún otro negocio, algo extra? Tengo el sueño de poner una fonda, nada más que pues con los gastos y los estudios no he podido guardar. Y de aquí pues nada más los saco, va saliendo para el día. Entonces no, se me hace muy difícil ahorita. ¿Es caro poner una fondita? Pues ya, ok. ¿Sí? Sí, porque hay que pagar renta, hay que pagar mobiliaria. Ok. Sí, comprar lo que viene siendo lo de los alimentos y todo. Sí. Es un poco más caro. Es una inversión grande, ¿no? Sí. Al principio. ¿Y si tuviera usted el dinero para ponerlo, ¿sí la pondría? Claro. ¿Sí? Sí, sin pensarlo, ya este, se lo dejaría, yo creo que a mi hijo y ya yo me dedicaría a lo demás. Claro. A la fonda, por completo, porque pues ya sería un trabajo más grande. No, pues mire, que bien, ojalá, ojalá ahí pudiera presentársele la oportunidad para lograrlo, ¿no? Como dice su sueño. Yo es que era que sí. Sí, claro que sí. Pues mire, usted me parece una persona con muy buenos valores. Gracias. Siento que cada vez hay menos personas, ¿no? Que empatizan, que empatizamos con otros seres humanos. Pues mire, mi desayuno de hoy, ¿no? Claro, yo agradezco la ayuda, de todas formas, yo agradezco cualquier cosa que me den. Pero pues mire, qué buen gesto que usted, hasta me dice que no me los coman, ¿no? Me va a comprar unos taquitos en su lugar. Sí, me vas a dejar las propietas. Sí, ya le vas a hacer el cambio. Sí, 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 hacemos el cambio sin problema. Mire, me parece que, como le comento, hay pocas personas así. ¿Usted de dónde ha aprendido esos valores? De mi mamá. Sí. Mi mamá ha sido una persona muy muchona. Ok. Ella sacó adelante a 10 hijos. 10 hijos. Ella sola. Es una carga muy pesada, ¿no? Me imagino. Por eso yo me ponía a pensar. Cuando se puede, bueno, mi mamá pudo con 10, que ya no puede con 3. Pero de ella he aprendido a salir adelante, a tener valores, más que nada. ¿Y su mamá también estuvo sola con sus 10 hijos? Sí, con 10. Bastante pesadito, ¿no? Me imagino. Demasiado pesado uno tras otro. Claro. Antes no tenían televisión. Sí. Y me imagino también ahora ya todo es más caro, ¿no? A pesar de que usted tiene 3. Me imagino que es más caro que no sea la escuela y todo lo que hay que pagar para los niños. Sí, aparte pagar la renta y tener que llevarlos a la escuela y todo lo que hay. Es demasiado pesado. No sé cómo le hacía a ella. No, pues mire, ¿y su hija de la preparatoria? ¿Ella piensa estudiar alguna carrera o algo? Pues le gusta la gastronomía, pero es demasiado caro. Ah, pues también va acorde a su negocio, ¿no? A su fonda. Sí, por eso es mi sueño. Poner una fonda también para que se realice de ella. Pero ahorita o ponerla a un lado o que tenga el escudo. Sí. Sería uno de mis sueños, pues. Porque es demasiado caro la carrera que ella quiere. Ok. No, pues tiene mucho para trabajar, ¿no? En qué apoyarla. Pues mire, ya me da pena de verdad que usted me está contando su historia y que tiene también una situación bastante complicada. Pues yo aquí pidiéndole unos taquitos, ¿no? No, no te preocupes. Dicen, donde comen cuatro, comen cinco. Entonces también Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Un poquito más adelante quizás. Por ahorita, pues, me toca ayudarte. Y luego de todo, por eso, de verdad. Muchas gracias, de verdad. Lo agradezco eso, lo aprecio mucho. Y como dice, ¿no? En algún momento Dios siempre nos recompensa también. Todas esas buenas acciones que hacemos por otros. Ah, muchas gracias. Pues ojalá hubiera más personas como usted también apoyando. Ojalá. A otros seres humanos, ¿no? Que necesitamos ayuda. Pero, bueno, yo pienso que sí hay nada más que son contadas. Sí, son pocas. Hay mucha desconfianza ahora también. Que te ayudan sin compromiso ni nada. Pues mire, me da gusto que usted piense de esa forma. Y pues me parece que le está dando un gran ejemplo a sus hijos también. Pero que sí le quede. Sí, al final siento que sus hijos van a crecer con un gran ejemplo. Y estoy seguro que van a seguir ese camino también. Espero el disco sí. Porque pues, sí me gustaría que fueran también. Yo lo aprendí de mi mamá y que ellos lo aprendan también. Claro, sí. Y siento que es como, pues la mejor escuela, ¿no? De valores que tenemos. En un momento, me estás diciendo que ya está en tu taco. ¿Ya está? Ah, perfecto. No te regreso, no te me vayas a ir. No, 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 aquí la espero. Permítame. Sí. ¿Listo? Ah, mire, muchas gracias. Pues le agradezco mucho los taquitos, ¿no? Pues mire, primeramente me gustaría comentarle algo. No he sido del todo honesto con usted. Una disculpa de antemano. Pero pues mire, le comento. Estoy haciendo un experimento social. Este experimento social, pues es para buscar a personas con un gran corazón, ¿no? En este caso, como usted. Que pues ha decidido ayudarme a pesar de las dificultades por las que también está pasando. Y sin embargo, aún así, pues me dice, mira, hay que dejar este platito de croquetas y te cuento unos taquitos. Es algo que yo aprecio mucho, de verdad. Y pues parte de este experimento es gratificar a, en este caso, a usted. Usted que me ha compartido ya un poco de su historia, sus valores, cómo los ha aprendido. Y pues mire, muy generosamente aquí está ayudando con el desayuno de hoy. Usted me hace el día y pues a mí me gustaría regresárselo, como le digo, gratificarle en este caso, ¿no? Pues mire, me contaba que tiene un sueño de poner una fondita. Sí. Y me gustaría ayudarle con eso. Tal vez no tengo como todo el recurso para ponérselo. Pero pues mire, aquí tengo algo que siento que le va a servir de mucha ayuda. ¿De verdad? Sí, 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 claro. Mire, ¿qué le parece si intercambiamos el plato? Me comenta que me iba a quitar las croquetas. Pues mire. Oh, muy bien. Y como le comento, discúlpeme, pues no he sido muy honesto con usted. Me da pena. Ya me compró usted el desayuno y de verdad es algo que aprecio muchísimo. Mire, me gustaría que lo tuviera usted. Ay, te lo agradezco de verdad de todo corazón. No, al contrario, mire. Yo le agradezco mucho a usted que, como me comenta, ¿no? A pesar de esas dificultades que está pasando, pues no se lo ha pensado y me ha ayudado. Y de verdad, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Creo que Dios me mandó un ángel del cielo y por eso me va a ayudar muchísimo. Y pues como comentábamos justo hace un momento, Dios siempre gratifica esas buenas acciones que hacemos. Siempre nos las devuelve y con más, con intereses, como dice. A veces rápido. Siento que en esta ocasión fue muy rápido para usted. Hay veces que tarda un poquito más, pero Dios siempre es generoso con todo, ¿no? No, muchísimas gracias. No, al contrario, mire. Muchas gracias a usted. Mira, ya de aquí voy a poder poner la funda y pagarle los estudios a mi hija. Claro que sí. Usted tiene ya para empezar ese sueño que me dice que tiene. Pues estoy seguro que con eso va a ayudar a su hija con sus estudios. Puede empezar a poner su fundita. Sí. Y pues espero que sea un negocio bastante bueno para ustedes como familia, ¿no? Estoy seguro que así va a ser. Espero Dios que sí, para que vayas allá. Claro que sí. Para comer también unos tacos. Sí, ya me tocará pasar a visitarlos. Pues muchas gracias, de verdad. Aprecio, aprecio mucho su ayuda. Siga así, siga ayudando a otras personas. Y pues mire, al final todos se nos regresan. Muchas gracias. De mi parte es todo. Gracias. Yo me retiro y pues mire, adelante. Ya tiene para su día, para comenzar un nuevo sueño. Yo te hice el día, tú me hiciste la vida. Muchísimas gracias, de verdad. Esperemos que así sea. Te lo agradezco mucho por eso. No, pues al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo me retiro y pues la dejo. Adelante, ya me estaré dando vuelta después. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, pues llévate tus tacos. Mis taquitos. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Bueno, ya. Buen día. Buen día.